Fue capturada alias Camila, una mujer que lideraba una subestructura del Clan del Golfo en esta subregión de Antioquia. Estaba dedicada a la extorsión. Ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Camila, fueron capturados en el suroeste antioqueño. Los detenidos se encargaban de cobrar extorsiones en Tarso y Pueblo Rico. Logramos la captura de ocho personas, ocho personas que tendrán que responder ante las autoridades judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y homicidio. De esta manera generamos una afectación directa a esta organización, a la subestructura del Clan del Golfo que delinque en esta subregión. Esta subestructura fue desarticulada en trabajo conjunto con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a las informaciones y al material probatorio que se ha aportado al proceso judicial, estas personas están exigiendo entre 200 mil y 10 millones de pesos como extorsiones habitantes de esta región. Camila era la encargada de establecer la cuantía de las extorsiones a ganaderos, comerciantes y a la comunidad en el suroeste antioqueño. ¡Suscríbete al canal!